Cuando vuelvas a casa, con brazos abiertos, Dios te está esperando Pues desde que te fuiste, siempre te reconozco El lugar en la iglesia, donde tú te asentabas y adorabas su nombre Vas y estás, vas y estás Y por más que te alejes, y por más que tú intentes, olvidarte de Cristo No le pidas a Dios, que se olvide de ti, pues tú eres tú Ya verás cuando vuelvas, cuando vuelvas a casa, todo será distinto Pues te vas a dar cuenta, que tú siempre te amas Y es mentira, que a ti nadie te ama, que a ti nadie te ama No sufra más, no sufra más Y por más que te alejes, que más que tú intentes, olvidarte de Cristo No le pidas a Dios, que se olvide de ti, pues tú eres tú Y por más que te alejes, que más que tú intentes, olvidarte de Cristo No le pidas a Dios, que se olvide de ti, pues tú eres tú No te bendiga No te bendiga No te bendiga No te bendiga No te bendiga